Bienvenida a bordo del vuelo 2036 con destino al aeropuerto de Oaxaca con un tiempo estimado de vuelo de 40 minutos y estaremos volando a 25.000 pies sobre el nivel medio del mar Durante la ruta las condiciones nos indican muy favorables con algo de nociedad, poca turbulencia por lo que les pediéramos permanecer sentados con el cinturón de seguridad cómodamente ajustado Aeropuerto de Oaxaca nos espera el momento con un cielo nublado y una temperatura ambiente de 26 grados centígrados, por su atención compañía preferencia les agradecemos mucho, deseándoles disfruto de su vuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!